hola amigas bienvenidos al canal moda s hola que tal chicas como estan? bienvenidas al canal de moda y tendencias donde encontraras tips y moda si es la primavera que esta por mi canal te invito a suscribirte y dejar un comentario sobre este video si te gusto y si se quedaron hasta el final del video no te pierdas nada de lo que te estaré mostrando en esta ocasión en este video les quiero mostrar las últimas tendencias en outfit de moda muy hermoso este color entonces te mostraré muchas ideas fabulosas que te va a favorecer nunca ha pasado de moda que siempre favorece siempre que sepas como llevarlo con un tono suave que te da un aire romántico y a la vez sexy si lo combinas con el color negro si se combina con el color gris o con el color blanco te verías angelical y maravillosa este color es universalmente halagador especialmente porque combina con los tonos de la piel también con tonos de piel claros ya que hace un contraste y la piel más oscura con un color rosa desafiante y a veces no queremos usarlo porque es como si estuviéramos jugando a ser princesas por lo que te aconsejo que no dejes de utilizarlo no te intimides no solamente pensando en ser niñas sino en ser una mujer exitosa puedes tratarlo como un color neutro más cálido la cual puede hacer infinitas combinaciones de colores y mezclar texturas, estampados y maravillosos tonos que hagan contraste con este color este color puede ser considerado muy femenino y muy romántico y se siente demasiado femenina las chicas que lo utilizan para las mujeres es genial añadir a nuestros outfits este color y más situacuendo este color negro, gris o blanco le puedes agregar este color a tu look no importa que fuese el bolso, unos zapatos, joyas, gafas es la mejor manera de agregar un toque diferente y resaltar de manera muy femenina tu aspecto bueno hermosas muchas gracias por ver el video hasta el final nos vemos hasta la próxima chao el color azul y el color celeste el color mostaza, el color gris también se estarán llevando a esta temporada hasta un próximo video chao 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 chao